hola de nuevo a todos bueno para que estamos con un nuevo vídeo esta vez vamos a programar la emisora la motorola la gm 300 bajo windows 10 vale vamos a hacer un pequeño tutorial y vamos al lío venga una cosa rápida y fácil bueno por lo primero que hemos hecho ha sido abrir nuestro programa el defend reloj vale ya como sabéis bueno voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo se usa pero vamos dejo aquí arriba un vídeo de aquí arribita de cómo se usa vamos voy a hacer una cosa muy básica para que lo veáis porque sería añadir añadidos de asistente así que ms2 siguiente buscáis el programa que que vosotros queráis lo que es instalar por ejemplo nos vamos a escritorio buscamos nuestro programa y está aquí tenemos el de la gm 300 lo decimos abrir siguiente bueno dice que hay un perfil que si lo queremos crear bueno siguiente 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 ya está yo lo voy a cancelar por no duplicar bueno ya tendríamos esto de aquí hoy perdonad con la pantalla se me va bueno para le tendríamos que dar aquí señalarlo y poner editar para que editar porque queremos configurar el puerto de serie porque si no configuramos el puerto de serie no va a funcionar como digo aquí tenéis arriba un programa que lo explicó un programa perdona otro vídeo que lo explicó bien más despacito bueno por defecto va a venir así vale emulado el recuento para vosotros que tenéis que poner direct serial vale y aquí tenéis que poner el puerto con que que tenéis vuestro cable citó de programación si no sabéis cuál es pues mira os venís aquí busca ir el administrador de dispositivos y en el administrador de dispositivos puerto con y lpt miráis y veis que yo tengo asignado el puerto 3 vale pues cerramos aquí por eso yo le tengo el puerto 3 puerto de serie 2 por lo mismo le podría asignar el puerto 3 como que queréis el 2 el que queráis pero lo suyo es el 3 si queréis que funcione podría ser lo mismo con el 4 y con el 5 pero vamos no vale para nada yo siempre pruebo el 1 y el 2 puerto 3 ok y ya con eso os funcionaría bueno y ahora que ya lo hemos visto arrancamos el programa y vamos a la programación de la emisora nos veis arrancamos bueno pues arrancamos el programa ya lo tenemos aquí y lo primero que nos dice es la versión a mí me va bien esta versión la b 0 5 0 0 0 2 os voy a dejar también el enlace donde descargarla abajo la página donde se puede descargar todos los manuales de esta emisora de la para la motorola aparte vienen muchísimas más os dejaré también abajo la enlace la descripción bueno pues vamos a la programación en sí vamos lo primero una vez que entramos aquí nos va a salir esta pantalla vale pues en esta pantalla lo primero que tenemos que hacer es leer nuestra emisora así que le vamos a dar a f3 donde pone que sabe que el code book le damos a f3 se nos abre esta segunda pantalla y ahora lo que queremos es leer la radio vale para saber qué es lo que tiene el programa y lo que no le damos a f2 veis que empieza a acceder por el serio lee la emisora ya digo si no habéis puesto bien los puertos no la va a leer vale y una vez que ya no ha dado lo que habéis visto que él ha leído ahora simplemente le vamos a dar para volver atrás a f10 otra vez esto es un poquito coñazo pero es así vale una vez que estamos en f10 ahora le vamos a dar a la tecla f4 la que pone change viejo de pulque sin ver y cambiar o programar el code pulque le damos a f4 aquí ahora en esta nueva pantalla lo que nos interesa es la f5 el modo de configuración frecuencia escuela todo pues f5 y aquí ya veis que tenemos pues el canal 1 lo que tengo programado pues lo tenemos por aquí el modo 1 la frecuencia de recesión frecuencia de transmisión si veis que tenéis que hacer un salto para repetidor pues 6 frecuencia de emisión y transmisión le ponéis la que queráis luego tenemos los subtonos tanto en entrada o en salida vamos tan simple como escribirlo en 121 lo que queráis poner por ejemplo yo lo voy a dejar igual que estaba porque la tengo programada así entonces simplemente pasáis por el enter aquí tenemos si queréis bloquear el canal y poco más que más podemos hacer en esta pantalla pues como veis abajo pues tenemos f2 cambie de modo f3 el que tenemos f4 eso es para cambiar entre canales pues por ejemplo le damos a f4 y pasamos al canal 2 veis que está programado pasamos al canal 3 pasamos al canal 4 que pasaría que si quisiéramos meter un canal más vale tenemos que dar a f8 vale aquí en f8 veis que tenemos que poner utilidad añadir modo añadir modo es añadir canal vale si pasamos lo podemos copiar vamos copiar modo o añadir o borrar aquí podemos hacer lo que queramos lo podemos mover si queremos cambiar un canal a otro en este caso pues nos interesaría añadir vale pues simplemente pasaríamos para abajo le pondríamos que se inserte después del canal 4 el nuevo canal que va a ser el 5 ya no está diciendo si queremos copiar la configuración de algún canal pues del 1 y el nombre que queremos ponerle vale yo en este caso no voy a añadir ninguno más porque lo que quiero es que se quede como está es simplemente deciros cómo va bueno ya hemos configurado lo que es nuestro nuestro canal nuestra emisora ahora como la grabamos a la emisora bueno pues nos volvemos a atrás pulsamos f10 volvemos atrás volvemos a pulsar otra vez f10 volvemos atrás y nos volvemos otra vez donde pone f3 g6 code puff ahora queremos bloque grabar la información a la emisora pues le damos al f3 y ahora veis las opciones que tenemos antes tenemos f2 para leer la radio bueno para ahora le tenemos que dar a f8 para programar vamos si queréis guardar un archivo pues f3 si queréis clonar el code pudo sacar una copia f5 bueno pero lo que nos interesa es el f el f8 pues nosotros le vamos a dar a nuestro f8 nos va a salir este cartelito que se dice que si queremos configurar la radio o 10 abortar en este caso vamos a configurar le damos a f2 empieza a buscar lo que es la emisora y empieza a grabar tarda un poquito más son 16 bloques vale da un pitidito y ya está grabada pues así de simple se se programa esta radio manual sencillito como repito os dejo arriba os he dejado antes al principio como se usa el defend el programa para poder instalar en windows 10 y espero que os sirva y ya sabéis suscribiros al canal un ley si os gusta próximamente pues vamos a subir sobre la motorola la 350 y alguna cosita más vale bueno pues nada nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente tutorial hasta luego